La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias a la música descubrí quién soy Gracias a la música creo que entiendo un poquito el amor Y gracias a la música sé hacia dónde voy Toda la música es un viaje Y este es un viaje a la memoria que se detona con cada nota Con cada canción Es pues el son de la vida Es el son del chile frito Yo tengo Yo tengo Ganas de comer taco De chile con cerveza Con su sal y su cebolla Asadito en el carbón Yo tengo Yo tengo Ganas de serranito Con una machucadita Con su chile con peñito Tan temado de comar Sin algo que pique No sabe la vida Mi nombre completo es Ana Lila Daun Sánchez Nací en el estado de Oaxaca De madre mixteco mexicana Y padre gringo Nosotros los mixtecos Somos gente de montaña Introspectivos Y la migración Es una parte esencial De nuestra existencia Toda mi vida Iba y venía Entre Estados Unidos Y México Y así Descubrí mis dos pasiones México Y la música Es chistoso Que uno tenga que irse tan lejos Para entrar en contacto Con sus raíces Yo crecí En un pueblo Entonces había Había bandas tradicionales No había muchas Alrededor de mi pueblo Por eso digo que ahora Ha crecido mucho Porque ahora sí hay Y también En el Istmo Siempre había bandas Muy famosas Me acuerdo que Esas bandas Eran muy particulares Porque a mí me tocaban En una parte espiritual De mi ser Y en ese entonces Cuando yo era chiquita Pues no conocía Lo que era métrica No sabía nada Incluso ahorita Todavía no sé Qué es eso O sea lo siento La música La siento mucho Es como Como yo Me cuadro Digamos Y yo creo Tiene que ver Con este proyecto También mucho Siempre fue vista La música popular O la música de los pueblos Como un arte menor Como un atraso Como un arte menor Como tal Tocan porque Porque tocan Porque pues eso es Pero En la medida que veas más A la música popular Más vas a entender Quién es ese Como país Y siento que Como que esta exploración De repente Y decir Bueno Tengo un pedazo De Juchitán en mí Pues igual Ir a buscar en Juchitán Qué parte de ese pedazo Te compone Siento que este proyecto Es una responsabilidad Que traigo cargando En el corazón Por eso vamos a Oaxaca Por eso vamos a Juchitán Imaginar este viaje No es solo una ilusión Sino una manera De decir gracias Siento que es una misión Una señal Y la pienso seguir Los caminos de la vida No son lo que yo pensaba No son lo que yo imaginaba Por eso Le pido a mi Dios del cielo Que me guíe a mí Por el camino correcto Y chico militao Yishán Kenta Yishán Yishán Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Porque mi viejita ya está cansada de trabajar en la vida y pa' mí, y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me voy a morir, tampoco que se muera mi viejita, pero qué va si el destino es así. Después de grabar, siempre da hambre. Ay, pero qué rico es comer en Oaxaca. Y es en la convivencia de la comida donde vienen las ideas, donde se conectan los puntos. Así, yo pienso y me pregunto, ¿quién soy yo? Esta tierra es la tierra del sincretismo, del cruce de los opuestos, y yo vine acá a cerrar un ciclo. Vengo a mirar a los que me abrazaron, a pesar de mi nombre gringo. ¿A ti te ha tocado que te digan así? Porque al final tú has jugado con música mexicana. Sí, yo sí me trataba de educar en no hacer tanto caso porque, pues si no, ni sales de tu casa. Por eso tiene tanto que ver Juchitán con, como no sé si completar un ciclo de mi vida, pero sí tiene que ver con el hecho de que esas personas allá, siento que me aceptaron más que nadie. Y entonces me marcó mucho eso, porque sentí que me entendían. Alguien me preguntó el otro día. ¿En tu primer disco y así? Cuando llegué a cantar ahí en el Festival del Río de los Perros. Ellos tienen un festival que ahora ya se ha hecho más y más pequeño, pero era folclórico principalmente. Y te ponían en una isla, ponían en el escenario en medio del río. Y ahí te ponías tú. En esa época éramos un trío. Era yo, Paul y Fernando Natarén, que es un músico de Jarocho, de Alvarado. Y recuerdo que las mujeres estaban así en el puente del río, en frente de mí, con sus enaguas volando en el aire. Y esa imagen se me quedó para siempre, ¿no? Y su aprecio. Todas aplaudían. Me pongo a pensar eso y también creo que un poco tu carrera y tú como artista es un poco el reflejo de Oaxaca. O sea, como esta mujer luchadora, combativa, que representa un poco de dónde es, que tiene estos dos lados. Para mí, verte en Oaxaca tiene mucho sentido, porque al final entiendes muchas de las cosas. De por qué soy como soy. De por qué has hecho esta música y hasta de cómo te vistes, cómo actúas. O sea, es padre ver cómo la tierra te bendice en ciertas cosas y te guía, ¿no? O por más que te quieras evitar de dónde eres. ¿Verdad? No, no se mueve. La comida, el vestido, todo te traiciona. Porque tienes que... Eres un poco la consecuencia de lo que viviste, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo también lo difícil para mí ha sido tener mi apellido anglosajón y mi raza otra que no es tan obvia en mi piel, pero que sí es parte de quién soy. Gracias, Chinita. Y en la conversación nos miramos. En la plática nos repensamos quiénes somos. Pero en el baile es el idioma oculto del espíritu. Como que me dieron ya ganas de bailar. Es que la música costeña es para sacudir el cuerpo. Que suene la chilena, que suene el merquetengue, que suene la costa mía. La música costeña es para sacudir el cuerpo. ¡Bravo! ¿Qué? ¿Esto cómo se llama? Yo cabía. No, no, digo... Como le comento, los merquetengues son de los géneros que también se bailan mucho y solicitan en las fiestas populares de la costa. Merquetengues, corridos, chilenas, zones. Sí, sí. En general lo que más traemos ahorita son chilenas zones y algunos zones del carnaval putreco. ¡Gracias! 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 Es para nosotros importante no solamente destacar un pueblo en particular que diga ah, sí, aquí se creó, o esta es cuna. Eso. Si existe el dato, todavía no lo hemos encontrado, de quién es la cuna de la chilena, por ejemplo, como el son mexicano, como se le conoce. Eso, sí, como ir a la raíz, raíz. Ajá, así es. Y también quitar el prejuicio, ¿no? Porque hay mucho prejuicio todavía, ¿no? De que creo que si hablamos de la historia, a veces la gente interpreta las cosas como tachar a la gente algo mal, ¿no? Es como en los grupos indígenas aquí en Oaxaca, pues a mí me tocó ver que mucha gente no portaba sus blusas tradicionales, sus huipiles, sus posahuancos, porque había mucha discriminación y aquí en el centro hay mucha estratificación también. A mí me ha tocado a veces cuando voy vestida así en el centro de la ciudad, no me dejan pasar al baño, por ejemplo, ¿no? Como que en nuestro país no nos enfocamos mucho en nuestra historia, que es hermosa. Creo que la familia es como esa taza de chocolate. Es cálida y te abraza cuando la necesitas, pero también puede ser dura como la piedra del metate. La familia es también la manera de conectarte con la música, como es el caso de Yair, que se acercó a la música gracias a su padre. Pero no es suficiente con agarrar un instrumento y ponerse a tocar. Hay que meterle trabajo, estudio, cariño. Así es la historia de Yair, que nos habla de los ritmos sabrosones de la costa, de esos que no deben faltar en una fiesta. ¿Y cómo oíste el son del chile frito? Muy parecido a lo que tocamos por allá. Haga de cuenta que el son chile frito es el son de la chilena, que sería una mezcla del merequetengue y el fandango. Pues fíjate que yo me inspiré en esa locura de pensar en el chile, porque precisamente anduvimos... ¿Quién no come chile? ¿Verdad? Sí. Y fíjate que por allá en Guerrero, en la Costa Chica, le dicen a esas bandas, a esas bandas... Chile frito. Las bandas de chile frito. Vente, Paul, para platicar un poco del instrumento. Hola, hola. De hecho, más que orquesta, somos chile frito. Sí, que no faltan en los presentes, en las fiestas populares. ¿Y chile frito, que hay una canción ahí que es más típica de chile frito? No, verá que el chile frito se identifica, es una mezcla sin bajo, más de golpe. Y los metales. Entonces... ¿Cuándo es que se acostumbra el de chile frito? Se acostumbra, por ejemplo, se va a casar, allá los novios se van a casar, sacan la orquesta, el chile frito lo saca de la iglesia, van a la casa, se ponen a tocar, en los velorios fallece alguien. Porque es fácil de andar así. Sí, claro. El chile frito es más barato, pues. Sí. Porque no lleva amplificadores ni... Ah, sí. Agarras tus instrumentos, te vas a plantar allá. Y así como el chile frito es el alma de la fiesta, el maguey es un regalo de la tierra. Y el mezcal, el espíritu de su gente. Una planta puede tardar de 8 a 10 años en crecer. Tenemos agaves silvestres que nacen en la sierra, en la montaña, como el tobalá, tepextate, cuish y arroqueño. Lo bello del mezcal es que es el producto de una planta silvestre, que nace donde quiere y cuando quiere, como la inspiración. Cada vez que la naturaleza se inspira, nos regala una planta de maguey, pa' que escribamos poemas, pa' que cantemos canciones y a veces pa' que lloremos nuestras tragedias. En este proceso ancestral, quien canta es el maestro mezcalero. Pues un maestro mezcalero es como un alquimista del mezcal, que al momento de empezar a trabajarlo, él en su imaginación puede hacer mezclas, puede hacer destilados y dependiendo de cada maestro, le da un toque distinto al mezcal. Es como la comida, cada cocinera tradicional le da un sazón diferente a su mole. La comida, cada cocinera tradicional le da un sazón diferente a su mole. Para agradecer la cosecha del chile de agua, se bebe como caballito el mezcal con el picante. Al principio dije que toda la música es un viaje y así como tenemos canciones favoritas, hay lugares a los que volvemos constantemente. Quizá porque hay algo en ellos que nos seduce o porque nos dicen cosas que nadie más nos ha dicho. Para mí, Juchitán es uno de esos lugares. Me dice al oído que soy una mujer fuerte, una guerrera, porque si algo le sobra a Juchitán es fortaleza, valor y coraje. El 7 de septiembre de 2017, al Istmo de Tehuantepec lo sorprendió la Madre Tierra. Un sismo de 8.2 grados marcó un antes y un después en la historia de la comunidad. Dejó a cientos de familias sin casa y se llevó decenas de vidas. En aquella tragedia, todos los corazones del pueblo temblaron. Este reloj dio la hora por última vez y el dolor encontró salidas que nunca hubiéramos imaginado. Con una gota de sangre se volvió un sentimiento, sabes que tienes mi corazón, del gozo no me arrepiento. Con una gota de sangre quema la herida en el fuego y en tanto pena por el dolor, se entrega todo su corazón, tiembla. Pero a pesar de todo, se levantaron. Por algo se dice que en épocas ancestrales, los guerreros zapotecas formaban un ejército invencible. Es por eso que me gusta tanto regresar aquí. Hay algo de este lugar que quiero transformar en canción. El maestro es José Gómez Santiago, mejor conocido como el maestro Che, el director de la banda de música SEMSHA, de Juchitán, del Centro de Educación Musical Xavicende. Sí, mira, voy a pasar a conocerlos. Fernanda, mucho gusto. Gerardo, mucho gusto. Paulina. Paulina, qué gusto. Hola, Maya, mucho gusto. Oh, ¿cómo eres tú, ya? Oh, chiquito, ¿cuántos años tienes? Es el chiquitín. Todos contribuimos una parte para traerles un pequeño presente a esta banda. Bueno, no es tan pequeño, ¿verdad? Que usted nos... Gracias, Chema. Aquí reciba usted, maestro, y los jóvenes para su... De parte de todos nosotros. Que tú abras ese instrumento. ¡Echale la bendición! Eso. Una nota, ¿verdad? En cierta forma, la banda Semcha también es una banda familiar. La empezó el maestro Che hace más de 15 años, inspirado en su padre y su abuelo. Dos reconocidos músicos de la comunidad. Ellos se encargaron de escribir y preservar las partituras de una gran cantidad de melodías regionales. Con su trabajo, han contribuido a la memoria musical del pueblo. Hoy, la orquesta tiene más de 30 integrantes, incluidas una hija y una sobrina del maestro Che, Jimena, quien por primera vez se muestra como Muxe ante su tío. En el Istmo de Oaxaca, la palabra Muxe significa hombre-mujer. Aquí los mushes son aceptados e incluso hay familias que los consideran una bendición. Y es que muchos de ellos cuidan a sus padres hasta el día de su muerte. Pero como en todo, hay todo tipo de historias. Pues yo, muy pequeña, empecé con la música. Tengo, yo creo que viene de sangre por mis abuelos, por mi abuelo y por mi tío José, mi hermano y yo. Y pues nos inscribimos, mi tío nos jaló hacia la banda. Tenía como nueve, diez años. Y el primer instrumento que me dio fue clarinete. Y mi abuelo tocaba el clarinete, tocaba el sax, el sax barítono. Y pues mi abuela y mi mamá contentas porque seguíamos esa línea de músicos. Sí, me imagino. Aquí te conocen en tu colonia, me imagino, de una manera. Desde pequeña pues ya me conocían, bueno, desde pequeño me conocían de una manera, ¿no? Pero pues yo siempre supe de que pues yo estaba tal vez en un cuerpo que no era mío, ¿no? He equivocado. Y pues me sentía como que un poco reprimida o cosas así. Y me daba miedo sobre todo de que, pues decirle a mi familia, aunque mi familia ya sabían de que yo desde pequeña ya era yo así. Y todo empezó cuando yo ya iba en la secundaria, ya estaba más grandecita. Y pues como que en un momento me dio valor tal vez salir con mis amigas. Me acuerdo que fuimos una vez a los 15 años de una amiga y ahí me vestí la primera vez como mujer. Pero mi mamá no sabía. Yo la verdad no me había dado cuenta. Cuando me dice acá una vecina, señora Paula ya vio a su hija. ¿Quién? Le dije, mira la que está ahí atrás. Cuando voy viendo. Yo me puse mal, me salí de esa fiesta y le hablé, le marqué. Le dije, Aníbal, quiero hablar contigo. Me dice, mamá, luego platicamos. Y esa noche no llegó él. Esos fueron los problemas porque yo la verdad, pues no, no lo aceptaba. Sí, sí, muy difícil, ¿verdad? Mi vida fue muy, ahora sí, muy triste porque yo decía, ¿por qué a mí me tocó esto, Dios mío? Y ya fue que empezaron. Yo le decía, yo le hablaba, no hijo, ¿cómo crees? No, Aníbal, tú eres hombre, ¿viste? Y yo todavía le dije, no importa lo que seas, como sea, te voy a aceptar. Pero lo único que yo no quiero es verte vestida de mujer. Yo acá, acá es tu casa, hijo, puedes venir a la hora que tú quieras, es tu casa. Qué bueno. Pero solo. No al rato me vaya a decir que un amiguito que esto, eso no lo voy a permitir. Y luego como pues yo la verdad, yo soy cristiana. Sí. Conozco la palabra de Dios. Y entonces yo le digo, el momento de que yo acepte, yo misma me estoy engañando porque leo la Biblia. La Biblia dice que Dios nada más creó el varón y la varona, ¿no? Que es la mujer. Es difícil porque en la cristiandad no se acepta. Y yo creo que sí, es una cuestión oscura y difícil para... Y egoísta también. Sí, sí. Y es lo que yo le digo, que él me entienda. Sí, porque hasta el Papa, porque hasta allá el Papa está cambiando de opinión. Entonces, pues yo creo que son cosas que vendrá el cambio, ¿no? Lento, pero pues sí, hay personas que tienen su opinión, como dice, ¿verdad? Es triste. Porque aquí en Juchitán, pues la verdad, toda la gente está acostumbrada a aceptar a cualquier persona, ¿no? Y sobre todo aquí se ven mucho los mushes. Sí, sí. Aquí en Juchitán son muy vistos los mushes. No es que hayan muchos, sino que son más visibles los mushes aquí. Porque trabajan, son personas que a veces son el sustento del hogar. Sí, como decías. Y el pilar de la familia, ¿no? Como yo te decía. Y pues por eso como que somos toleradas aquí. La música viajó a través de cuatro generaciones de esta familia para hacer posible este día. Mi sangre mixteca hizo lo mismo. Viajó a través de los años para traerme de vuelta a mis orígenes. Para pedirme que hiciera eco de ella y no la dejara perderse en el olvido. Pero si hay alguien que conoce la cultura de esta región, es mi amigo Víctor Cata. Zapoteco de nacimiento y risueño de corazón. Correr es mi destino para burlar la ley. Crecí hablando zapoteco y también perseguido porque el sistema educativo no nos permitía que habláramos en zapoteco. Verdad, en tu generación. En mi generación nos tocó. Y como ¿cuántos años fue? En los ochentas. Como que había todavía esta cuestión de perseguir a los que hablaran una lengua indígena. Entonces muchas veces hablábamos detrás de la puerta, hablábamos en el recreo. Pero había una presencia muy grande de niños hablantes del zapoteco. Entonces los que no hablaban, llegaban a Juchitán a vivir y no hablaban zapoteco. Terminaban hablándolo porque nadie podía jugar con ellos. Todos preferíamos usar el zapoteco. Y en eso es excepcional Juchitán, ¿no? Sí, sí es excepcional. Hay una otra realidad también pues ya con esta cuestión moderna de lo de la... Muchos padres no les están enseñando a sus hijos el zapoteco. Entonces va quedando como segunda lengua. Pronostican que en 30 años, si no hay como una política para revertir el proceso, el zapoteco va a ser una lengua de ancianos. Pero pues hay que tratar de cambiar eso, ¿verdad? Hay que tratar de demostrar la importancia que tiene, ¿no? Bueno, hay una arma muy bonita para contribuir, para revertir este proceso en la música. Claro, claro. Es la música, la música empodera. Que escuches que otra persona está cantando en tu idioma y que agrada fuera de tu entorno. Como que le da poder a tu idioma y uno pues siente como la dignidad, el orgullo. Que te estén cantando fuera de tu territorio natural. ¡Suscríbete! 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 No se mantiene, es moderno, pero ahorita que dices de esta fusión de música, aún conservamos como notas, piezas de la época prehispánica, estas músicas de flauta y tambor con caparacho de tortuga, son piezas que vienen desde hace mucho tiempo y que se vienen transmitiendo. La música aquí en el ismo es más auditiva. No saben, la mayoría de los músicos no saben leer notas musicales, no son como los de Tehuantepec que tienen escuela. Entonces nos lleva como a otra cuestión como la oralidad frente a la escritura. Cuchitán se mantiene en muchos aspectos como en la parte oral, en la parte de escuchar, a ver, tócalo y ahorita yo lo interpreto. Y también tiene que ver con esta cuestión de la educación que recibimos como zapotecos. Cuando de niños la madre nunca pone, vamos a hacer una salsa, paso número uno haces esto, paso número dos, no, no es así, ella lo hace y tú mira. Ya después ya dice, vamos a hacer la salsa, vas a hacer la salsa que hicimos la otra vez. Yo aprendí de mi mamá, los chiles ella me lo preparaba y yo lo molía en el metate. Entonces es así, yo aprendí hasta llegar a hacer la comida diaria, pero ya las comidas de mole, las comidas de fiesta, eso tuve una tía, en paz descanse, que fue comidera del pueblo. Entonces ella hacía los moles en las fiestas de pueblo. Entonces ella me quedé yo sorprendida. Tía, ¿cómo lo hace? Y ella me decía, si quieres aprender, observa, observa. Y mamá también ya hacía el mole. Entonces mamá y tía y así ya observé y saqué mi propio paladar. Y cómo conocer los chiles también. ¿Qué chiles vas a usar para hacer diferentes guisos? Porque no hay que hacer solo un chile para todos los guisos. Tienes que saber, conocer qué tipo de chiles vas a usar. Es una transmisión visual, oral, educación, todo eso gracias a Dios todavía existe. No se las presenté antes, pero ella es Abigail Mendoza, una de las cocineras tradicionales más conocidas de todo Oaxaca. No pierdan de vista sus manos, porque nos va a enseñar a preparar un delicioso mole amarillo. Naturalmente se inca, esto es muy sagrado para nosotros. Porque estás haciendo tributo a la Madre Tierra, estás agradeciendo la bendición que te da a Dios, toda la comida que te da a diario. Son cosas que para nosotros es del corazón. Yo creo que toda la humanidad tiene que agradecer a la Madre Tierra, donde viene el sagrado alimento, que es todos los chiles, el maíz, todos los granos. Pero para nosotros los mexicanos el chile es muy importante, porque la comida diaria no puede faltar un chile. El chocolate atole para nosotros es muy sagrada, ¿no? Es una bebida de fiesta. Es una bebida con dos tipos de cacao, el cacao blanco, el cacao patastre fermentado y el cacao normal que usamos para hacer chocolate. Y en Oaxaca pues no tenemos tanta producción de cacao, pero tenemos mucho consumo de chocolate. Porque hay fiestas y en las fiestas hay chocolate. No se explica una fiesta sin chocolate. Hay chocolate cuando naces y hay chocolate cuando te vas. Cuando te bautizan pues hay chocolate. Hacen una fiesta y siempre hay chocolate. Y cuando te mueres en el funeral pues también se sirve chocolate. Entonces el chocolate es de origen prehispánico y lo acostumbraban estas culturas, la cultura azteca, la cultura maya. Y ellos mezclaban el cacao con mieles, con flores, con especies, con chiles. En algún momento estas mezclas se perdieron y la gente solamente mantuvo, o bueno fue con la llegada de los españoles que sustituyeron las mieles por azúcar. Y se mantuvo esta receta de almendras, canela, azúcar y cacao. Y se perdieron la mezcla con los chiles, la mezcla con las flores. La modernidad ya, ya está invadiendo. Dicen, no, yo, yo, tengo que hacer esto, tengo que hacer, ahorita lo hago así nada más, ¿no? Pero ya ahorita esa persona ya está pesando en la, ya vive más rápido. Entonces esto ya la misma gente, porque ya no quieren trabajar así como estoy trabajando. Entonces acuden al molino de piedra, para hacer las cosas guiso. La piedra no se calienta el chile. Y si vas al molino, este chile se va a salir caliente porque la piedra está girando. Igual la licuadora, es metal y ya no hay sabor. de la culpa. Música De la culpa. ¡Adiós! A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler Mi querida soledad, me va a guisar un modito Por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo, mi querida soledad Me va a guisar un modito por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo Se muele con cacahuate, se muele también mi pan Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate, se muele la canela Se muele pimienta y clavo, se mueve la molendera Se muele ese chocolate, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile también la sal Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo, mi querida soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo, mi querida soledad Por el cielo de Montalbán Mi querida soledad Por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo Si la soledad te enferma el alma Si el invierno llega a tu ventana No te abandones a la calma Hay fuerzas superiores que no vemos ni escuchamos Y por eso nos cuesta más trabajo entenderlas Para eso hay personas con un don especial Personas que ven y escuchan Con otros ojos y otros oídos Mi madrina Victoria sabe mucho de estas cosas Ella me va a llevar a ver a una persona muy especial Si un día encuentras la alegría de la vida Sé feliz Sé feliz Está muy bien Sé feliz Sé feliz Con los colores de una mar Namarse es una curandera del Istmo de Oaxaca Que lleva casi 70 años tratando enfermedades Y alineando energías con el poder de sus sueños La gente le cuenta sus dolencias Y ella sueña con la cura Hoy vengo a que me diga unas palabras Antes de que termine este viaje Quiero pedirle que sueñe conmigo Cantando sobre el escenario Todos los espíritus de aquel antaño tiempo Que no había doctor, no había escuela, no había nada Solo ellos curaban con hierbas Y con Dios Tú que cantas Fíjese Namarse que hablando de eso También Yo hubo un tiempo que perdí mi voz Porque estaba yo muy triste Pero también Era porque Yo no sabía Recibir La fuerza Como dice usted Yo daba mucho Cantaba, cantaba, cantaba Pero no recibía yo también La energía, ¿no? La que tiene el corazón sano Pues tiene conciencia Tiene sentimiento Tiene todo lo bueno Tiene paz, tiene amor Tiene alegría Y la gente que no conoce nada Eso es la gente oscura Que no conoce nada bueno ¿Por qué? Porque lo ganó El que tiene cachorro Si tú tienes fe Dice Tienes seguridad de ti Y si tienes tu seguridad de ti Puedes hacer lo que tú quieras Hasta donde quieras llegar JÚちは Vídeos Las dos 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 Las palabras de nuestros viejos son palabras llenas de sabiduría, llenas de historia, de aprendizaje. Unas vienen de lo espiritual y nos tocan profundamente, y otras entran por la panza y también llegan al alma. Empecé de 12 años. Ahorita tengo 61, voy para 62. Aprendí, poco a poco lo aprendí cómo hacerlo. Todo el pellejo más bonito de la iguana, pues la sangre también, pero sangre cruda. Así lo toma la gente que está enferma. Y alguno pues viene a comprarlo, pero ya son las colitas las más chiquitas. Lo matamos y sacamos la sangre. Ya lo sacamos aparte para que lo toman. Ya soy famosa de la iguana. Querían quitar, ¿no? Que comieran iguana, nos platicaban. Sí, de hecho, pues la que trae permiso puede agarrarlo, lo que no, si lo agarra no se puede, se va a la cárcel. Ahora le dije que me voy a agarrar porque me estoy enferma, dice el doctor, que reposo, salí con tumor. ¿Qué tipo de cáncer tiene usted? De amatriz. Pues le dije, le dije a ellos, dice mi hijo, ¿por qué cuando supiste que bajaste la cabeza? Pues no lo estaba yo aceptando. Le dije, voy a sangrar. Y yo estoy sangrando, pero pues gracias a Dios me dijeron así, pero tengo un Dios vivo. Esta fue la última vez que platicamos con María. Un mes después de esta entrevista, falleció de cáncer en el hospital de Juchitán. Todos somos parte del ciclo de la vida, pero en Oaxaca, todos somos parte del ciclo de las fiestas. Así como no hay pueblo sin chocolate y sin mole, no hay pueblo sin música. Y así como no hay pueblo sin música, no hay pueblo sin fiestas. ¡A la vez, monstruo, María, Padre de Dios! San Miguel el Grande es el pueblo de mi madre. Aquí, cada año, una familia diferente se hace cargo de la fiesta patronal. A esa familia se le concede la mayordomía y son los encargados de reunir las flores, el mole, la banda y todo lo que haga falta para que la pachanga salga chingona. Las fiestas son reuniones sin un propósito mayor que conocernos y entrar en armonía. Son necesarias para mantener el equilibrio, el orden natural de las cosas. Las fiestas no son un invento humano. Son parte del ciclo de la naturaleza. Son como una nota musical que se encuentra con otra y otra hasta formar un ritmo y una melodía. O como un ingrediente que se mezcla con otro hasta crear juntos un sabor. Así, las personas nos acercamos unas a otras para crear comunidad, naturaleza, memoria y amor. De ahí, se apagó toda la luz del pueblo. Podría ser muy cruel si yo quisiera, podría ser ejemplo de maldad, pero yo soy águila, veo desde lejos falsedad. Y ya llegaron los de Jutla, con la alegría de sus zones, pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones. En la Guelaguetza participan todos los pueblos del estado de Oaxaca. Juntos, organizamos una feria de bailes tradicionales, bandas de vientos y los rituales de bodas y de la siembra. Todo para rendir homenaje a nuestros ancestros y renovar el respeto entre los pueblos hermanos. Guelaguetza significa dar y recibir en zapoteco. Y este año, a mí me tocó llevar la música. Yo tengo ganas de comer taco, de chile con cerveza, con su sal y su cebolla asadita en el carbón. Yo tengo, yo tengo ganas de serranito, con una machucadita, con su chile con peñito, tatanado de comar. Con chile verde bien rebanado, chile chiluacle, puro sabor. Y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor. Con chile verde bien rebanado, chile chiluacle, puro sabor. Y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor. Chile verde, ningún chile limón. Yo quiero ir por todo el mundo. Cuando iniciamos un viaje, creemos saber a dónde vamos a llegar. Tenemos un destino en mente. Pero rara vez, ese destino coincide con el plan original. Todo viaje nos lleva a descubrir lugares nuevos. Ningún sitio, por más familiar que sea, permanece igual por demasiado tiempo. Yo empecé este viaje con la idea de regresar a Oaxaca, regresar a mis orígenes. Pero creo que regresar no es la palabra correcta. Más bien, me reencontré con ellos y nos pusimos al día. Porque todas estas personas y lugares y sonidos y comidas que yo tanto añoraba, no se quedaron quietas esperándome. Las tradiciones están vivas. Se transforman a cada minuto, gracias a las nuevas manos, ojos y oídos que se apropian de ellas. Así que, para ser sincera, este viaje no fue un regreso a mi pasado. Fue tan solo una pequeña escala para dedicarle unas palabras de amor a mi Oaxaca querida. Un instante de inspiración, de camino a todas las celebraciones del futuro. Una estrella sonriente en la noche Viva, viva el pueblo, viva Zavill order grande, viva, viva las madrinas, viva, viva los mayordomos 2018, viva, viva los mayordomos 2019, viva, viva el hacho ayuntamiento, viva, viva las autoridades de bienes comunales, viva, viva los pueblos que nos visitan, viva, viva los peregrinos, viva, viva, viva los músicos, viva, viva, viva las madrinas, viva, viva, viva los mayordomos. ¡Viva! ¡Viva nuestra fiesta! ¡Viva! ¡Viva nuestra fiesta 29 de septiembre! ¡Viva! ¡Agua, agua! ¡Viva! Corre y llévame hasta los brazos de mi querido amor Lo que son los chiles Tenemos una variedad de chiles en México Porque no puedo hablar de solo Oaxaca Que no nos damos de abasto para conocer Pero lo que son los chiles endémicos de Oaxaca Como somos de Oaxaca Y yo soy originaria de aquí, de Teotitlán del Valle Entonces también tenemos nuestros chiles Aunque son dos chiles, tres chiles, cuatro chiles Este es el chilhuacle rojo El chilhuacle rojo Y el chilcosle es este Esas son las variedades de los chiles Estos chiles son chiles endémicos de Oaxaca Que es lo que acostumbramos para hacer los moles Entonces ahorita yo lo que estoy haciendo Otra vez cocinar con este chile Sacrificándome Aunque vale caro Pero tengo que comprarlo para cocinarlo Este es otro chile Que es el chile de agua Pero este nosotros lo comemos así fresco En otros pueblos tienen otros chiles En otros pueblos tienen otros chiles Entonces cuando tienes que dar Por eso tienes que hacer todo tu recorrido Para que conozcas todos los chiles ¿Qué os vas a ofrecer? Un mole amarillo Un mole amarillo Y eso vas a usar ¿Qué chile vas a usar? Vas a usar de estos chiles Si puedes compra el chilcosle Si no compra el guajillo Si ya no puedes Solo guajillo También se puede combinar con el chile ancho Entonces ahorita este lo que vamos haciendo Es como trabajar el chile Entonces vamos a desvenarlo Quitar todas las venas También otro chile El chile pasilla mije Que es el chile aquí endémico de Oaxaca Mira Aquí vamos a tener el chile pasilla mije Este tiene otro paso Este es el chile ancho negro Este es el chile Aquí tenemos la variedad del chile Este es el chile Este pasilla mexicana le llaman Estos chiles vienen de Zacatecas Y este chile viene de Ocotlán Este le llaman taviche Estos son para salsas Estos son para salsas Molcajeteadas de mesa Y estos son los chiles silvestres Mira Estos son los chiles Esto podríamos decir Que son los chiles Chiles aquí le llamamos Jinguish Jinguish ¿Qué quiere decir? Solo nace Yo allá en el restaurante Tengo un árbol Así es de tamaño Y ya se está dando muchísimo Nada más porque agarré tierra Y no me di cuenta De que ahí estaba la semilla Y tengo un chilar O sea son sorpresas Que nace el chile Y estos son de lo que son los chiles paraditos Que le llamamos Esto tengo un chilar aquí verde Para que crezca estos chilares Necesitan creo que un poco de tierra No muy como No puedo decirlo en español No puedo decirlo en español Lo leo yusi Lo leo yusi Lo leo jie Lo leo jiera El chile sale más rico Y el chile crece más Por amarte por desearte ¿Cómo sientes el tempo? Mejor Ahí está Esta como es bailada Ya llegaron los de Jutla La 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 Sus regiones ¿Puedo? Eso Por quererte Por amarte Por desearte Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca Pero nunca Me abandoné Es así fue Ahorita acaba de temblar con la iguana Ya salieron Ya salieron Ya salieron Ya salieron La panoráfica del jardín 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 Gracias por ver el video.